Y regresamos aquí a CTM, Cine, Teatro y Música, todos los sábados de 3 a 6 por elbonitofm.com Y yo quiero darle la gracia a José Israel Beltré, el Bonito, por la oportunidad que nos está dando a nosotros de tener esta chercha, ¿verdad? Una chercha en serio, como dice Juan Pujol Y después dice Mateo, ¿cómo yo Mateo? ¿Dice de qué? La idea es que a ti te gusta Me gusta, Juan Pujol Y vamos a recibir este segmento con una bullita Excelente, y continuamos aquí, señores, nosotros pusimos a Reynoso a trabajar Wilton Reynoso está aquí de camarógrafo, de director de fotografía A Wilton, a Wilton le pusieron aquí a trabajar, al igual que me tienen a mí trabajando Que no me han pagado ni un chelo todavía, no me han pagado ni un dólar Como porque allá en Ecuador, en mi país, pagamos con dólar ¿Ustedes saben? ¿En serio? Es igual que aquí Mateo, ¿cuál es su nombre? Mateo, ¿verdad? Ajá Pues yo creo, ah, ok Doctor, pero limpia un poquito la boca antes de hablar, póngase del jaboncito Porque ya usted ha dicho que no le están pagando, no sea disgusting Oh, Ana, tú eres como media sarcástica No, no Tú me estabas cayendo bien, pero te me estás poniendo Ay, Ana, te lo he dicho Ay, doctor Tú me estás medio cayendo mal porque tú me haces reír Perdón Y yo no puedo reírme, porque tengo un problema aquí en my face, como dicen en inglés Doctor, doctor, trátela, trátela con Big Gentle Perdón Ella es media business hoy en este programa O sea, doctor, yo quería hacerle una pregunta Querida, pues Mateo, pues si usted quería, pues ya no me la haga Cuando usted quería del verbo pasado Pero permítame, permítame, en el break de los comerciales o de la música, como se llame Usted, usted estaba hablando de cierto alcance, cierto problema legal ¿Qué ha sucedido en eso? ¿Es inmigración o es otro tipo de problema legal? Mateo, respétese, yo soy ciudadano norteamericano de los Estados Unidos de Norteamérica ¿Y de qué se trata entonces el problema? Bueno, sucede que yo estuve dirigiendo una operación a corazón abierto Pero yo no hago la operación porque como ustedes sabrán Yo no puedo ver sangre porque me mareo Yo soy alérgico a los hospitales Yo estoy ahí en un monitoreo en mi oficina Y le digo, pónganme esa cosa en blanco y negro Porque si me la ponen a color, yo veo la sangre y me mareo Y ahí, pa, no sirvo pago Entonces usted hace operaciones Se desmaya ¿Usted hace operaciones o cirugías a control a larga distancia? Sí, yo voy dirigiendo lo que hagan los cirujanos y las enfermeras Entonces ellos lo hacen porque yo soy la eminencia Yo soy una persona respetada en el mundo de la medicina Pues entonces, para no alargar el cuento Sucede que yo estuve un paciente muy adinerado Y aquella operación, yo con las direcciones que di Se le quedó un bisturí adentro al paciente Entonces, yo tengo un buen amigo, Edison Pichardo Que además de actor, él es... Pero se me está cayendo el testocopio ¿Cuál es su nombre, joven? Ana Montero No fue a Edison Pichardo que se le quedó el bisturí adentro al paciente No, 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 no Edison, Mateo, usted tiene que escuchar Ese es el problema Ese es el problema de nosotros Que no escuchamos Edison Pichardo es actor Pero también es abogado Y también Paquita Bertré En Brooklyn Ella tiene su oficina Ella es una eminentia abogada Ella hace un contacto Ella hace un contacto Mira, graba esto Esto puede ser un... Esto puede ser... Ana, pero déjame hablar Que estoy a ver si... Si marcuteo aquí un... ¿Cómo se llama? Allá con Paquita Bertré en Brooklyn Una abogada de inmigración, de divorcios Y todo lo que usted quiera Paquita, mira Vamos a hablar en el futuro Entonces, con Paquita Que me va a ayudar En este problema legal Y Edison Pichardo Ellos me van a defender Yo no he hablado con ellos todavía Porque me están demandando por millones Por millones Pero cómo va a ser, de verdad Así que ustedes vamos a ver si me pagan Para yo juntar ese dinero Por si pierdo, por qué Yo pensé que era Paquita la del barrio Aquí, la que vive en un barrio de Brooklyn No, Paquita Bertré en Brooklyn Respeta, ¿se corre su nombre? Ese bisturito todavía está dentro de la barriga de ese señor o señora Se lo sacaron al mes Ay, ay, ay Sí Porque chorreamos una cosa por ahí ya Y gerilla Usted Decía, pero Dios mío En la casa de ese paciente Decía, pero aquí hay un ratón muerto Y busca, y busca, y busca, y busca Cuando Toda la familia buscando en toda la casa Cuando le pasan por el lado Desde el pecho A este paciente Se dieron cuenta que era ahí Entonces le llevaron de emergencia Al hospital Me llamaron Me enteré porque me llamaron Porque ustedes saben que yo no fui a hospital Entonces Le encontraron el bisturito Y desde ahí Todo es historia Wow Así mismo Y Paquita Bertré O Edison Pichardo Paquita Bertré Porque Edison Pichardo No va a pagarme nada Pero Paquita Bertré Eso viene, Paquita Wow Yo lo llamo después del show Lo siento mucho Lo siento mucho Lo que está pasando De verdad que sí Pero nada Vamos a ver ¿Qué Paquita Bertré puede hacer? Por ahí Pero Por favor Deje de estar haciendo Estas consultas Por internet Por teléfono Por ahora Por el momento Lina pero Yo soy una personalidad conocida A mí Vienen a mí Porque me conocen Porque yo soy Una evidencia de la medicina Y si yo me enfermo Lina Si yo me enfermo Si un paciente de esos Me pega un alto ¿Ah? ¿Usted me va a curar a mí? ¿Usted es curandero O algo que se le parezca? Ahí Mateo ¿Para qué? ¿Para qué su nombre? Mateo ¿Verdad? Ajá ¿Por qué? Pues lina Déjame disparate Que yo Ya yo me tengo que ir Porque tengo unas consultas Por ahí De unas cargas Yo le agradezco Que gracias por estar aquí Por fin Se apareció Porque nos quedamos esperando A usted Pero ya entendemos Por qué Pero nada Que eso Yo sé que no me estamos Parando nada Doctor Pero yo quiero que usted Me chique aquí En el ruido Izquierdo Antes de irse O el derecho Usted sabe Y que me ayude a ver Porque yo no sé Por la izquierda Y la derecha Que por favor Usted Me ayude con eso Antes de irse Pero antes Yo le tengo Un locro Ahí de aren ¿Un qué? Lina Respuétese Yo no como eso No No yo no como eso Yo como langosta Así para adelante Para eso soy Tiene eminencia Vámonos con Sex Apivor y esta musiquita Y después Rendezamos Con Ana Montero Con Wilton Reynoso Y doctor Muchas gracias Por estar aquí Y vamos a chequearte Este muslo Aunque sea de lejos Lina De lejos Pues no te acerquen mucho Porque yo no sé Lo que va a ignorar Por tu tiempo No te acerquen mucho No te acerquen mucho No te acerquen mucho